Música Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que ustedes estén bien, a partir de este momento estamos en sus hogares, en sus teléfonos, en sus tabletas, en cualquier sitio que nos vean este programa, la cosa como es correspondiente este día. Todavía resaca posse electoral en República Dominicana, en este día 9, nosotros seguimos compartiendo con ustedes, por supuesto. Les invitamos a todos para que nos vean a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, compartan el contenido, gracias a esa gente que sintoniza cada día, que participa del contenido, que emite sus comentarios y que nos escriben. También, por supuesto, estamos a través de Tele Radio América, 4512, eso dependiendo de su señal de cable. Hoy tenemos muchas cosas, tenemos un menú bien fuerte, así que vamos a comenzar de inmediato. Quiero decirles que tenemos, y hay gente que me lo está pidiendo, ustedes recuerdan que yo les mostré ayer dos gráficas, dos gráficas y algunos reportes de los resultados electorales que aparecen como en un cuadro. Mucha gente me ha escrito que por favor que le mande ese cuadro, pero la Junta Central Electoral tiene colgado en sus páginas todos los cuadros de todas las provincias, provincia por provincia. Noto que la gente no está sabiendo entrar y hoy quiero mostrarles el modo que se hace y cómo ustedes pueden acceder. Además, en este día tenemos la gran pregunta, hoy es miércoles, la gran pregunta en este día se la hizo a Carolina Santana, al periodista Marino Zapete. Así que no se muevan de ahí, vamos de inmediato a una pausa y regresamos. Gracias.